A menos me he cargado dos, bueno, más o menos dos. Digo yo cuando está. No, no sé, ya me entero yo, tranquilo. Hola a todos, otra vez aquí, Golfo de 1965, comentando. Esta vez estamos con el Snorkel. Hola a todos. Bueno, es el cuarto intento. Es el cuarto o quinto intento. Vale, vamos a ir sigilosamente a quemar los campos de marihuana. Primero matando, sigilosamente. Lo hemos hecho antes, pero nos hemos saltado uno de atrás atrás. No he visto uno, tío, que estaba atrás. Vale. Puedes utilizar las pedras, tío, que son infinitas. Ah, es verdad. O sea, podéis traer a vosotros. Ahí es, perdón, por ahí, por ahí. O también puedes ir, primo, porque por los alrededores hay, ¿sabes? Ya. Y si te mandas, primo... Oh, tío. Oh. El que no muevas el dedo, tío. Vale. Bueno, este también. Es que el sonido... Cae, y no con un lanzallama, sigilosamente, la verdad es que no es que se pueda mucho. El sonido es lo peor, tío, cuando se rompe algo. Vale. Antes ha salido una flecha, que es cuando te detectan. Pero se ha de llenar entera, creo. Hostia. Tiene una piedra a la izquierda. Esto es que aquí había más, ¿sabes? Joder. Vale. Vete por el agua, por el agua, por el agua. No, que hay más a la izquierda. Mierda, tío. Pues ahí está en el agua, tío. En el agua hay algo, ¿eh? No, en el arma montada, no, tú. Bueno, aquí ya me ha tocado dos, al menos. Lo bueno es que los otros, los de los campos de María, no se han enterado. Lo bueno es que aquí no hay alarma, ¿sabes? Ya. Vamos, sube, va, venga, tío. Sube ese, tío, aquí. Ahora, ahí va, ahí. No, te está siguiendo uno, ¿eh? A esto ya. Joder. Pero, ¿por qué claves, tío? ¿Qué? ¿Por qué claves? Hombre, ¿cómo lo mato? Tío, tío, si ya también han visto, ya voy a haber utilizado ya el lanzallamas. No, me habían visto en la otra base, pero en esta no. Hostia, esto es chungo, ¿eh? Aljate de aquí porque ahora se va a expandir. ¿Qué tenés? Vale, ahora se está empezando a expandir esto. Esto es por tarde, entre poco. Sí, me encanta hacer todo esto. Sí, ya, pero... Esto es chungo de cojones. Vale, este ya debe estar bien, ya para que empiece a arder. Sí, aquí van a exportar las bombonas. Vale, no se acuerda de recargar aún. Lo raro es que no sean... Vale, vale, vale. Ahí va, es uno. Vale, este es uno. Tres, tres. A ver, esta vez vas bien, vas bien ahora. Sí, bueno. Perros, perros, perros. El tema de munición... ¿Dónde están los perros? Soy un perro, pero... Ya, ya. Vale, sí, sí, el coche está dentro del campo, me parece. Pero el coche explota con el fuego. Ah, sí, el coche está aquí, intenta alejarlo del campo. Bueno, no da igual, iré caminando. A ver si estás haciendo muy bien. Pero eso te queda este cargador. Eso, ¿es que no solo hay aceite, me parece? Sí, me parece que es aceite, tío. Pues mira lo rápido que se encende. ¡Hostia, tío! Pues claro. Esto revienta. Claro, tío, si hubiese visto esto, tío, a ver. Se encende aquí un montón, pero... Vale, vale. No, ahorra, ahorra. Ahora, deja ahora que se encendió esto. Vale. Va a exportar ahora, eh. Vale, 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 vale. Ya va a exportar. Vamos, gente. ¿Que lo han apagado? Ah, no, no, no. Ah, no, ya se ha apagado. No, no, ya está quemado este. Ah, bueno. Sí, ya, pero este trozo... Eh, ¿que has tirado algo? No sé cómo. Esto debe ser ya lo sobrante. Venga. Sí, pero es que no hay suficiente munición, tío. Solo hay una manera, ¿sabes? ¿Cómo? Ah, bueno, tengo una piña. Pues, espera. Es que hay que tirar una bombona, tío. Pero ahí... Vale, la cago. No has hecho nada, tío. Coge una cago anti-7 y dispara los barriles ahora. Cámbiala porque es que se... Vale, vale. Aléjate de los campos y... Vale, voy a pillar munición. Tío, esto. Vale, as... Pulsa... Y que era una... Pero, es que aún no tienes. Joder, si es que solo sale uno aquí. Vale, ya está. Hostia, la madre. Vale, ahora tira... Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Joder, no te cabrean. Ah, no tiene una canada. Bueno, que esto arde o no. Ah, mira, ahí hay un campo. Vale, vale. Hostia, te había peñado el barril, pero bien. Este ya tendría que estar quemado del todo. Ah, no, claro. Falta esto. Que no se quema esto. Que no llega. Vale, vale, vale. Solo queda este. Es que ese ha tardado, eh. En esto. Vale, ese ya está... Ya solo queda uno. Que lo tienes ahí. Espera, si pudiese explotar el coche. Ah, no, si tenía que utilizar los motos, ¿o? O como se llame. Mira, tienes uno, tienes uno. Pero es que ¿dónde lo tiras? No, ahora ya esto arde, ¿no? ¿O no arde? Vale, sí, sí, sí. Se está corriendo. Vale, vale, se está expandiendo. Lo bueno es que se lo queda ese, tío. No, pero si después tenga ahí esos adicionales, tío. Pero habrá bombonas. Sí, la bombona, sí. Vale. ¿Qué mal resta las cosechas de droga? Que creo que solo es uno, o sea. Llega a la aldea pesquera. Es que no tenías que quemar otro. Era llegar a la aldea pesquera. En realidad. ¿Qué como en realidad? Ya ves que eres esa. ¿Dónde está esto? No sé, bueno. Ahora aún no se ha quedado más. Aquí hay más. Intenta que no... Destruye un... Destruye un... Joder, me ha visto. Espera, la munición. Espera, coger la munición. Bueno, el tío. Madre, que los parió. Por fin, ya mañana lo tengo, tío. A ver. ¿Cómo le destruyo? Pues pondrás una bomba, seguramente. Una bomba. Me vas a decir dónde está la bomba. ¡Hostia! Madre. ¿Qué ibas a joder la munición? Solo un lanzacohetes para destruir el barco antes de que zarpe. Vale, pero ¿dónde está el lanzacohetes? Antes de que zarpe, ya zarpado. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Dónde? Intenta cogerlo. Venga. ¡No he dado! ¡Hostia! ¡No! No me jodas que ahora hay que repetir la misión, tío. No, a lo mejor me ha dicho punto de... Me cago en... A lo mejor el punto de contra alcanzado es. A ver, vamos a ver... Joder, te cometías que hacer todo ahora, tío. Vaya mierda. Hola a todos, otra vez aquí Golfo 1965 comentando con el snorkel. Hola, chavales. Adiós, chavales. Bueno, pues... Estamos... Quedan 20 minutos para que hagan al uno rey un mago. Aunque nosotros ya no se han dado... Ya no se han dado por adelantado. Bueno, bueno. Ahora, ¿no se han dado lo mismo? Yo ya sabía... Una colonia y... Ya, porque yo ya lo vi. Desde adelante. Nos hemos tragado. Hombre, 10 euros te regalo. Y 10 euros más, o sea, está muy bien. Vamos allá. Y que vale. Bueno. Ahora mismo... Bueno. Como ya sabéis... He de destruir el... El barco de la que quepa droga. Vamos allá. Que morse, ¿qué pasa? Pero el puto Ernau no nos deja en paz. Ya, hay un Juggernaut ahí y la madre que lo parió. Eh, vamos a hacerlo de tirar piedras. Sí, vamos. Primero voy a matar a todo el mundo. Sí. ¿Vale? Ni me voy a dejar... Yo voy a dejar el Juggernaut para el final. Pero ya sabré dónde estás, tío. No, si me escapo... Si me escapo de él... ¡Este! ¿Por qué no te vas por aquí? El sonido de la Cava 97 es impresionante, tío. Ya ves. Oye, y si te lo llevas por aquí, o sea, sin piedras. Tenta llevar todo por aquí, o sea, vete por aquí con... ¿Cómo? Y cuando estés subiendo por aquí, sales. ¡Ah, no, mierda! Bueno, no, no, no. Ahora, te... No, no, no. Empiezas a entrar en las maderas del desto, se va el barco. ¿Vale? Sí, vale, vale. Vale, ya, ya se acerca. La madre que lo parió el Juggernaut, tú. No, no, no te acerques tanto, no te acerques tanto ya. Oye, pero que es para pegar munición. Vale, ya está aquí, eh, ya, ya está aquí. Tengo nueve... La madre que me... Vete aquí, vete aquí, vete aquí. Pero si te meten un momento ya. Ahí está el apuñalo. Ahora vas a morir. Vale, voy a morir. ¡No! ¡Oh, qué bien! ¡Eh, me estoy por el agua! No, 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 no. A ver. Está aquí el Jarnot, está ahí. Está dando la vuelta, está dando... Hostia, estoy con una mente de veras y se ha cargado todo. Pero... ¿Dónde está el Juggernaut? Mira. Aquí está. Vete, 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 vete. Me voy, ¿cómo no me puede seguir? Me voy, ¿cómo no me puede seguir? ¡Oh, es que asco! La madre que... Un cuchillo se saca la bola. Vale. Por eso me la real no la haré así, eh, porque haré... Es... Vale, me tira piedra a mí mismo, casi. Eh, que ya no sale mi nevada. Mi nevada pativa. Vale, vale. Vale. A uno, a uno. ¿El barco se está yendo? No, no se va. No, no, vete por aquí porque si tú te vas a meter ahí para ir al... Ya, ya. No, que está... Vale, voy a destruirlo. Vale, está lejos, está lejos. No sé, aquí hay más peña. ¡Corre, corre, está aquí, está aquí! Vale. Vamos, gente. La madre... Si hay otro. ¡Tírate al agua, tírate al agua! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Sí, señor. Bueno, pues espero que os haya gustado. Suscribiros, like favoritos y adiós, gente. Adiós. Lo sabías, es que te lo he dicho. Hay que cargarse todo y desear a Jagdnacht. Bueno, tu piedra feire. Tu piedra feire, me meterlo.